Más muertos por bala Ciudad de México, los ataques con armas de fuego en México se incrementaron en los últimos tres años, pues el número de personas asesinadas y lesionadas por heridas de bala en el país subió más del doble. En 2015, 5 de cada 10 personas fueron asesinadas a disparos, de enero a septiembre de 2018, 7 de cada 10 homicidios se cometieron de esta forma. En contraste, los decomisos de armas de fuego cayeron 75% en lo que va del sexenio, a ello se suma el problema del tráfico ilegal de armas, y el robo o la pérdida de más de 20.000 armas de fuego oficiales en corporaciones de seguridad pública. Los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmaron que en lo que va del año más de 25.000 personas fueron asesinadas, lo que equivale a un incremento del 80% en los homicidios de 2015 a la fecha, y una cifra récord. Con respecto a los homicidios con armas de fuego, de enero a septiembre de 2015 hubo 7.699 ejecuciones, mientras que en el mismo periodo de 2018 el número fue de 17.467 víctimas, un incremento de 120%. También aumentaron los casos de personas lesionadas por arma de fuego, pues de enero a septiembre de 2015 la cifra era de 4.244 víctimas. En ese mismo lapso pero en 2018 hubo 8.727 casos, un incremento de 105%. Los datos también muestran que actualmente en México se ataca a personas con armas de fuego con mucha mayor frecuencia que hace tres años. En 2015, el 57.6% de los homicidios de los registrados se perpetraron a balazos, la otra parte se cometió con armas blancas como navajas o a través de golpes propinados con distintos objetos. Para 2018, la proporción de asesinatos con este tipo de armas incrementó a más del 70%. Este fenómeno también se reflejó en los casos de personas lesionadas. Mientras que en 2015 el 3.7% de las víctimas con lesiones dolosas fue por ataques con armas de fuego, en 2018 el porcentaje aumentó al 7.35%. De acuerdo con Lucía Guadalupe Chávez Pargas, coordinadora de investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH, organización que ha dado seguimiento al tema de las armas de fuego y su impacto en los derechos humanos, estos números confirman la propagación sin control de las armas en el país, y la falta de políticas públicas efectivas al respecto. Se trata en su mayoría de armas que provienen de los Estados Unidos, y se trafican ilegalmente por la frontera norte, principalmente en estados como Tamaulipas. Y también hay un número importante de armas que fueron traídas oficialmente, y que han terminado en manos de delincuentes, señaló. En 20 años aumentaron 570% los homicidios por arma de fuego en México, alertan organizaciones civiles. Al mismo tiempo que aumentaron los ataques con armas de fuego en México, los decomisos de armas disminuyeron casi 75% de 2012 a 2017, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, revelados en el informe El tráfico legal e ilegal de armas a México, publicado por la CMDPDH. Las cifras arrojaron que mientras en 2011 se decomisaron 32.340 armas de fuego en distintos puntos del país, en 2012 la cifra bajó a 20.670. Luego, en 2013, ya en el actual sexenio, el saldo fue de 9.309 armas decomisadas. Para 2014 hubo 6.465 armas aseguradas, en 2015 fueron 5.447, y en 2016 apenas 3.506 armas. Solo en 2017 hubo una pequeña recuperación con un balance de 5.082 armas incautadas. ¿La caída en los decomisos puede deberse a que hoy hay menos armas en México? La investigadora de la CMDPDH opinó que no, por dos razones. La primera es el incremento de la violencia relacionada con el uso de armas de fuego, lo que vuelve improbable que hoy haya menos que antes. Pero por otro lado está la evidencia de que el tráfico de armamento desde Estados Unidos no ha cesado. La reducción en los decomisos de armas de fuego que reporta el ejército no tiene una explicación. El enfrentamiento con grupos armados y la guerra contra las drogas de 2012 tiene hoy la misma intensidad que antes. La entrada de armas que provienen legal e ilegalmente de Estados Unidos no ha disminuido. Hay estudios que hablan hasta de 2.000 armas que ingresan diariamente por la frontera, explicó. La experta dijo que mientras no se modifique la actual política de combate al crimen en el país, que ha traído una militarización de funciones de seguridad pública, es necesario que haya por lo menos, un mayor control del armamento que se trafica hacia el país, y también de las armas oficiales que se adquieren, y proporciona a las fuerzas de seguridad locales. Entre las armas que llegan a los delincuentes no solo están las que ingresaron ilegalmente al país. También hay pistolas y rifles de alto poder que los policías terminaron perdiendo o que fueron robadas a los elementos o incluso a las armerías. Estudio El Tráfico Legal e Ilegal de Armas a México mostró a partir de cifras oficiales, que de 2010 a 2016 se robaron o extraviaron 20.066 armas de fuego legales. Se trata de armamento que la Sedena adquirió en el extranjero para ser vendido a las distintas fuerzas de seguridad pública del país. Animal político de acuerdo con Lucía Chávez, llaman la atención los siguientes casos. Guerrero, donde el 20% del armamento que se ha recibido de parte de la Sedena los policías locales se ha perdido. Tamaulipas, donde el 11% de las armas recibidas fueron extraviadas o robadas, así como la Ciudad de México, donde hay más de 5.000 armas perdidas, 8% de las que se han recibido. La investigadora advirtió que es muy probable que un número importante de estas armas haya terminado en manos de la delincuencia ya que, por si fuera poco, no hay un seguimiento adecuado de las mismas. Hay un claro descuido y negligencia de las autoridades e incluso no podemos descartar que aquellos estados que tienen un porcentaje importante de armas extraviadas pudieran tener un patrón de sustracción de estas armas, y que muy probablemente dichas armas terminen en manos del crimen organizado. Porque además no hay un seguimiento puntual de lo que sucede con las armas extraviadas y no hemos podido averiguar dónde terminan, expuso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!